Ahí Jorge está, y a su primer día de levantarse de la cama, está con el enfermero Eder. Amanecí en UCI medio muerto porque el COVID vino Saturando 7-2 sin poder parar la tos Coteína pa' la vena y gritaba sin tener voz Morfina pa' el dolor, ojos casi abiertos y mi conciencia decía todo en tus manos Dios Dame una oportunidad, solo una para gozar la sonrisa de Santi, Sergio y Eva Luna Cuidar de mis padres como cuando yo estaba en cuna y admirar la belleza de mi mujer bajo la luna Seguir haciendo shows, disfrutar a mi crew, deslumbrar con mi flow y darle los familiares Agradecer de corazón a todos los que escribieron y estén atentos que inmortal pronto es lo new Sin reversa en mi volvió la fuerza, Dios bendiga a las enfermeras que me cuidaron con paciencia Sigo con consistencia y persistencia y sin firmar con Sony seguiré sonando universal George Mayer Perú, 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 Perú Al Garet Que Naming Mose Ya o, ya o Ya eh vuelto a nacer Y hoy aquí sigo sonando Déjate envolver Con la music me veo trayendo Nadie como yo lo hace Ella lo sabe como es Tengo en Vigenas underground Y reggae Retro 5, No paro Y el Music en la jalto Retro you Callu Lo considero un literato No acato el maltrato Tengo ma vida con gato Yo soy un guerrero Canter lawyeraya rato Giorgio Maia